Me oculto adentro de mi flor, que luce en tu ojal, para que, invisible, me lleves. Los ángeles saben el resto. Pago al contado en seda, tu precio que no fijaste, un pétalo por párrafo hasta donde entiendo. La gracia que yo misma podría no obtener, confiérela a mi flor, refractada en un rostro, pues yo en ella habito. El amor no se compara con nada, tan grande como yo, afirma el sol, quien nunca lo sintió arder, no tiene más vara que él mismo. El cubo del arco iris puede entenderse, sobre eso ninguna duda, pero el arco de conjeturas del amor elude el entendimiento. Arrebatame todo, salvo el éxtasis, soy más rica que mi prójimo. ¿Es justo nadar en bienestar cuando a mi puerta se agolpan los prósperos con su pobreza infinita? Arrebatame todo, salvo el éxtasis. 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 Arrebatame todo, salvo el éxtasis.